Luego de que Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, diera a conocer durante su informe de gobierno que se ha reducido en un 48% el importe de la deuda pública, afirmó que seguirán trabajando para avanzar en este ámbito, manejando con una gran responsabilidad las finanzas. Nosotros estamos avanzando en el tema de la deuda pública, difícilmente habrá una administración que deje en ceros esa deuda pública por la propia complejidad que tenemos de años atrás de venir atendiendo un tema como este. Yo aspiro a que podamos ir avanzando en la mayor medida posible, a ir saneando las finanzas como lo hemos hecho hasta ahora y que la deuda que se quede, por supuesto que existirá, sea planeada, sea con mucha responsabilidad para que las administraciones que vengan detrás de nosotros no tengan problemas de desestabilidad económica como nos ha tocado enfrentar a muchas administraciones. Para México Explorer, Cristian. ¡Ah, cuña!